en la época del fiscal Luis Martínez. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez del caso, quien inició la vista pública e insistió que el proceso de acusación contempla una serie de irregularidades. Ninguno de esos delitos tiene ninguna base, porque el delito mayor, que es el peculado, está sustentado sobre un peritaje armado sin mi presencia, sin mi participación. Jorge Nieto se defendió y señaló que al realizar la prueba pericial de carácter financiera y técnica no se le permitió deliberar, algo que a su juicio se trató de una persecución política. La fiscalía no me permitió en dos ocasiones que me presenté a mostrarme parte diciendo que yo no tenía calidad de imputado, y que no teniendo la calidad de imputado no tenía por qué ser parte. Pero mientras tanto, Gerson Martínez y Luis Martínez estaban armando el famoso peritaje en el juzgado de Antiguo Cuscaclán, en donde me obstaculizaron la posibilidad de defenderme. Por su parte, la Fiscalía aseguró que cuentan con suficientes pruebas que determinan la participación del exministro y los seis exfuncionarios, acusados de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental relacionada a la construcción del entonces llamado Boulevard Diego de Elguín, mismo que ahora lleva su nombre Monseñor Romero. Nosotros contamos con vasta prueba documental, pericial, testimonial, y consideramos que todos los extremos procesales están totalmente acreditados y en caso de llevar a cabo la vista pública, consideramos que tendríamos un resultado acorde a las pretensiones de la representación fiscal. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.